He despertado gritando tu nombre casi entredormido Sentí mi boca en sabor de un beso con gustito a miel Abrí mis brazos igual que un pájaro amas un hilo Y una caricia me dejó un te quiero cuando desperté Dejé separme por las intenciones de robarte un beso Yo no sabía que tu boca fresca calmaría mi sed Ya que yo andaba por aquel desierto de harinas resecas Pero bebiendo un manantial pureza cuando te besé Sos el racimo de un hija madura que se hace desprender Que anda buscando entre tantas sombras un raso de sol Quisiera darte eso toda mi vida y no te alcanzaría Porque tú sabes que tú te mereces mucho más que amor Sos el racimo de un hija madura que se hace desprender Que anda buscando entre tantas sombras un raso de sol Quisiera darte eso toda mi vida y no te alcanzaría Porque tú sabes que tú te mereces mucho más que amor Pa' que lo baile señora He despertado gritando tu nombre casi entredormido Sentí mi boca en el sabor de un beso con gustito a miel Abrí mis brazos igual que un pájaro a más unido Y una caricia me dejó un te quiero cuando desperté Dejé separme por las intenciones de robarte un beso Yo no sabía que tu boca fresca calmaría mi ser Ya que yo andaba por aquel desierto de harinas resecas Pero bebiendo un pan antealpureza cuando te desee Sos el racimo de un hija madura que se hace desprender Que anda buscando entre tantas sombras un raso de sol Quisiera darte eso toda mi vida y no te alcanzaría Porque tú sabes que tú te mereces mucho más que amor Sos el racimo de un hija madura que se hace desprender Que anda buscando entre tantas sombras un raso de sol Quisiera darte eso toda mi vida y no te alcanzaría Porque tú sabes que tú te mereces mucho más que amor ¡Claro que sí! ¡Pa' que lo baile! ¡Pa' que lo baile! ¡Espacito y por la orilla! ¡Claro que sí! ¡Pa' que lo duele! ¡Papá! 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 ¡Gracias!